La vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Sedeño, reiteró que el Partido de la Liberación Dominicana se debe a la unidad para seguir gobernando la República Dominicana. Lo importante es que el partido se mantenga unido para que podamos continuar con este camino de progreso, de prosperidad y de estabilidad que hemos establecido desde los gobiernos del PLD. Así es que vamos a ver, vamos a ver, ya el presidente de alguna u otra forma ha manifestado, bueno, que también se necesita una sangre nueva y que pues también pueda ganar, que esté en mejor posición de llevar al partido a un triunfo. Precisó que quien recibe el apoyo de los PLDistas debe garantizar que el PLD permanezca en el poder.